Luego de que el anuncio de las instalaciones del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Crue en esta ciudad se hiciera y que se citara como una posibilidad, la edificación del Hospital Dr. Federico Lopordo Lavandier, lo que acarreó paralizaciones de los empleados del Centro de Salud con rechazo a esta idea, hoy el Director Regional del Servicio Nacional de Salud, Dr. Ángel Federico Garabot, dijo no es procedente la construcción en el referido Centro de Salud. Por ende, las especificaciones que los organismos internacionales, tales como OMS, OPS y los mismos requisitos del Ministerio, pues cuando los técnicos evaluaron las facilidades físicas y estructurales, pues no cumplían con estas especificaciones técnicas. Por eso se derivó hacia otro lugar que se está localizando, otro local que cumpla con estas especificaciones técnicas. El funcionario aclaró que aunque no se ha establecido un lugar en la semana en curso, se especificará donde se establecerán las instalaciones del importante servicio. Para NTN, Joanny Cordero.